Te has metido aquí en mi pecho, dentro de mi corazón Si es un pecado en quererte, pues que nos perdone Dios Dicen que no te merezco, dicen que soy mujer Que tengo dos, tres por años, es muy cierto y no olvido Soy hombre de carne y hueso, no soy un ángel del cielo Soy mujer de carne y hueso, no soy un ángel del cielo No soy mujer de carne y hueso, no soy un ángel del cielo Soy mujer de carne y hueso, no soy mujer de carne y hueso, no soy muy cierto y no olvido